Que la jugué ayer a la noche es un Islas contra el amigo Tim. Un Islas contra Tim es más o menos lo que yo le quería hacer a Kapoch en Largequín, que salió mal. Me dio la revancha a la vida contra un jugador más o menos del estilo, del nivel de Kapoch, no que es Tim, que es un 2400 de China, y la vamos a castear ahora un ratito y después vamos a jugar Ranke. ¿Les parece o no les parece? Qué hermosos mapas, qué lindo verte jugar en Atacama. Oh my God, fue divertido. Bueno, si salieron a Atacama vamos a jugar. ¿Les padece ver esta o no tienen ni gana de ver esta? ¿Quieren que Vidi Ranke? Buenas, buenas, señor Blitz. ¿Cómo le va? La mayoría de jugadores no somos tan imbéciles. Eres un grande Vidi. Grande Marcus, amigo. Bueno, pero a lo mejor no es por imbéciles porque le molesta de verdad. ¿Te molesta de verdad que te manden aldeanos bereberes a pelear con aldeanos? La gente no está acostumbrada a eso, ¿no? Son 20 años de jugar un juego meta. Lo único anti-meta era ir forward, ¿no? Ir forward siempre fue lo raro. Es más, yo me acuerdo que en la primera plataforma, en el Sony, había unos hermanos chilenos, Gaudi y Killer. ¿Gaudi? No. Killer, jugador 2K, 2K100, siempre buena onda. Killer, 2K como yo, más o menos el Sony, me vivía insultando y puteando porque... Si estás por acá, Gaudi, te mando un saludo. Igual todo bien con Gaudi, pero bueno, tengo ese recuerdo, ¿no? Me vivía insultando el chabón porque yo le iba forward y le metía torres. Y se enojaba por eso, porque yo le iba forward y torres. Ni siquiera pelea de aldeanos, ni siquiera robar jabalí. Forward con torres, le ganaba, terminaba la partida y yo tenía cuatro granjas. En feudal ganaba, ¿no? Porque antes ni me iba a Castillo, ganaba en feudal. Me quedaba con cuatro granjas y el chabón se enojaba. ¿Cómo vas a ganar así? Estás un pete. ¿Cómo vas a tener cuatro granjas? Pero ¿y qué gané, amigo? ¿Qué sé yo? Bueno, y ahora evolucionó el juego. O la SIV, o vaya a saber por qué, si hay nueva SIV, si el tema del lag también favoreció, que no haya tanto lag. Te permite hacer estrategias más cochinas todavía, ¿no? Rankea y después la red... ¿Cómo le va, señor Sane? Miramos este y después rankeamos, porque si no, no voy a querer castiarles, porque una vez que entré en calor con las ranques ya me pongo a jugar. Vamos Viri, señor Nox. Sí, veamos. Ok, bueno. Es un mapa islas que a la mayoría... Ahora ya no está más en el map pool, porque fue ayer. Espero que me deje espectearla, ¿no? Ya veo que cambió el map pool y no me deja. Es un mapa que a la mayoría no le gusta. Y a mí tampoco. No sé jugar meta, pero prefiero jugar cosas cochinas, como en este caso, ¿no? Vamos a ver un Viking of War, Viri contra Tim. Me saca 300 de elo el amigo. Me saca 300 de elo. Yo soy 2K2 y él es 2K4, 2K5. Allá arranca o no arranca. Bueno, ahí lo mandé. Vamos a tomar mate. Vamos a mirarla. Veamos esta. La miramos rápido y después me voy a rankear. Rankeemos un ratito y no vamos a pulver. Bueno, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer acá? ¿Esto cambió algo? Bien. GLHF. Cualquier cosa le digo. GLHF. Mirá qué lindo el Capture Age, amigo. Es hermoso el Capture Age para castear. Bueno, ¿cuál va a ser mi idea acá en este mapa de islas? El que vio la serie del Argequil, Viri contra Capoch. Más o menos va a tener una idea de lo que yo voy a hacer, ¿no? Mi idea en mapas de agua. Si sé que le puedo reganar al rival jugando meta, o sé que el rival no es muy bueno, le juego meta, le gano a Copargitos. Pero si el tipo me saca mucho elo, lo que yo trato es sorprenderlo con alguna estrategia de landeo. En este caso, Tim, a diferencia de Capoch, no se espera mi landeo, ¿no? No se espera mi landeo porque no me conoce, supongo, ¿no? Quiero creer que Tim no me conoce. Si me conoce Tim, cerramos y nos vamos, ¿no? Capochito, por el contrario, me conocía. Entonces ya me esperaba a contelar, upió rápido, me buscó la pesca. Bueno, este tipo mucho no me conoce. ¿Cuál es la idea de la estrategia que yo voy a hacer ahora? Voy a plantear un FC. Voy a tratar de ir a castillos con buena eco. Y un landeo de aldeanos para jugarle hombre de armas en la base del tipo. Un hombre de armas arqueros, como si fuese un Arabia. Pero acompañado de eco y seguido rápido por un fastcastle, ¿no? Ahí me voy a buscar el chancho rápido. Con el aldeano número 7 me estoy trayendo el chancho. Lo voy a comer acá, entre 5. Y con este que escapa van a ser 6. Y ya tengo 6 en comida. Me estoy trayendo los ciervos. Siempre me tocan ciervos del otro lado de la madera. Esto es una cagada. Pero bueno, me traigo los ciervos, ¿para qué? Para guardarme los ciervitos para... Los pavos, perdón, para la edad feudal. Y no tengo que andar ni criando los ciervos y qué sé yo. Ya me los traigo ahora. Y ahora voy a mandar aldeanos a madera. ¿Cuántos? Y unos 7, 8, 9. ¿Por qué tantos a madera? Ay, Biddy, el metagame dice que vos tenés que mandar chico a madera. ¿Por qué estás mandando 9, 10, 11, Biddy? Bueno, porque no voy a jugar metagame, ¿sí? Voy a mandar bastantes a madera. ¿Para qué? Para poder hacer el dock. Y después un cuartel. Si yo solamente mando 5, no voy a poder hacer el dock, sacar pesquero y hacer el cuartel. ¡Oh, my God, señor Pela! Esto estábamos... ¡Ratata! ¡Ratata! Oye, ayer... Ayer estábamos... Ayer fue Pela, o anteayer. Estábamos con Pela en el Discord. Y... Y nada, yo estaba jugando y le compartía, ¿no? Y Pela se cagaba de la risa. ¡Ah, mirá! Acá te dice Lelo. ¡Uh! Lo cambiaron. Chicos, lo cambiaron. Esto es nuevo. ¿Alguien se avivó? Nadie dijo nada. Nadie se avivó. Esto es nuevo. Mira, entre paréntesis. Esto me hace acordar al boobly. Te dice Lelo del chabón. Yo en esta cuenta tenía 2.099 y Tim tenía 2.360. Che, qué lindo, ¿eh? Esto te dice Lelo. Y algo más cambiaron porque siento que está... Está más brillosa la pantalla, ¿eh? Yo lo siento distinto al Capture A's. ¿Alguno mira el Capture A's y lo entiende? ¿Y ha notado algún cambio? Bueno. ¿Qué tenemos hasta acá? A ver. Subí el muelle. Estoy sacando pesca. Estoy mandando a madera. ¿Cuántos? 9. Tengo 9 madera. ¿Es normal? No, no es normal. Generalmente a madera manda 5 en islas. No seguís mandando. 10, 11, 12. ¿Qué es esto, Miri? ¿Qué estás haciendo? Bueno. Estoy haciendo una apertura nueva. ¿Qué es? Ya lo expliqué. Pescar, obviamente. Pero enfocarnos en un landeo con hombre de armas o con Drush a la base del enemigo, ¿eh? Estoy sacando aldeanitos. Tengo 8 aldeanos en comida, pero tengo 10 en madera. Estoy terminando de explorar mi isla, que es bastante grande. Y esto es islas, chicos. No es islas de equipo, ¿eh? Esto es islas. Y la verdad que es bastante choto para un jugador de islas. Yo no soy jugador de islas. Pero para un jugador de islas supongo que debe ser re molesto porque las islas son grandes. Entonces puede haber mucho landeo, ¿no? O sea, el islas de antes, el que yo conozco, el viejo, el de Son, el de Mubli, las islas eran un cuadradito así. Así era la isla. O sea, ¿qué vas a landear? No podés landear nada. Esta pareciera una isla de equipo. Es más, ahora en el map pool hay islas de equipo. Vamos a mirar cómo son. Para mí que es lo mismo. Nada más que tiene más recursos, ¿no? No sé. Esto la verdad que no parece una isla, ¿no? Parece una isla de equipo. Pero bueno. No vamos a decir nada. Bien. Tres barquitos pesqueros. Ya estamos sacando el transporte. Tengo 12 aldeanos en madera. Una salvajada. Es un montón. 12 aldeanos en madera. Estoy metiendo otro dock atrás. ¿Por qué estoy metiendo un dock atrás? Porque yo no voy a jugar feudal rápido. Tim, yo calculo que sí va a jugar un feudal rápido. De hecho ya estopeando, fíjate. Con 24 aldeanos. 25 está sacando barquito. Y me va a venir a matar la pesca. Entonces, si me mata toda la pesca, me corta el fastcastle que yo quiero hacer. Acá me trabé casi me muero. Pensé que había quedado trancado acá. Y no podía salir entre el pescado y esto. Pero no era el aldeano que la estaba trabando. Bueno, entonces, esta pesca yo supongo que la voy a perder. Entonces meto un dock atrás también para agregar pesca. Para seguir pescando. Y ya nos vamos con el transporte hacia adelante. Allá va dos aldeanos y un scout. Están yendo adelante. Sigo sacando aldeanos. Estoy metiendo telar. Tengo 27 aldeanos. Sí, es una locura. Un montón de aldeanos. O sea, no son en total 27, ¿no? Son 24 más los pesqueros 28. O sea, tenemos pesqueros también, ¿eh? Vamos para adelante. Ahí lo landeamos. Ya tenemos telar. Ya estamos teniendo la comida para pasar a feudal. Sigo sacando pesca. Acá atrás no sé por qué no saqué pesquita. Estoy subiendo el cuartel. Vamos a ver qué hace Tim. Control 1 es Tim. Tim está upeando a feudal. Sin telar. Tim está jugando un Islas Metagame. Pero no sabe que enfrente tiene al Antimetal Hammer. Más famoso del cono sudamericano. Tiene 8 en una madera. Tiene 7 en otra. Un total de 15. Tiene 4 en oro. No tiene telar. Porque ¿para qué quiere telar? Si acá en estos mapas se juega agua, ¿no? Claro, se juega agua, pero no contra el Viri. Bien. Está sacando... Tiene 4 pesqueros nada más. Y está sacando barquitos galeras para ir a matar. Para ir a matarme, ¿no? Mete el hacha. Todo normal. Todo normal. Todo metagame. En cambio, el mutante que tiene enfrente, o sea, el Viri, está sacando pesca. Ya tengo más pesquero que él. Lo estoy landeando acá y estoy sacando milicias. Espero acá con el Scout y los aldeanos. Y ya estoy upeando a Fudal, ¿eh? Ojo. Hola, Viri. ¿Qué andas analizando? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, amigo? Ojalá en este... En esta el barco de transporte se porte bien. Ah, amigo. Bueno, esto es lo que le quería hacer a Capoch en la Liga Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Perdí el primer transporte, perdí el segundo y quise sacar un tercero y también lo perdí después. O sea, mató 3 transportes, 2 aldeanos. Bueno, salió mal. En este caso está saliendo bien. Ya estamos llegando a Fudal con las milicias en tierra. Con el transporte explorando. Yo quiero explorar la gran cantidad de la pesca. Me empieza a atacar mi pesca. O sea, me va a matar los pesqueros. No hay problema. Voy a perder los pesqueros, pero llego con bastante alimento. Y aparte, tengo atrás un muelle trabajando, ¿no? Esa es la ventaja de jugar así. El tipo... ¿Qué piensa el tipo en este punto? Dice... A ver, llegó a Fudal al minuto 12. Puede ser que quiera hacer un FC. Dice... A ver, le maté la pesca. Ya está. Sí, puede seguir explorando, qué sé yo. Pero acá supongo que va a pensar que ya me mató la pesca y que ya está. Yo, por mi parte, sigo pescando atrás. Sigo con barcos atrás. Estoy metiendo un molino. Y esto es lo importante, ¿no? El forward, el ataque. Le meto hombre de armas. Estoy metiendo hombre de armas. Estoy yendo para el oro. Meto la arquería rápido. Detecto que no tiene telar. Veo que no tiene telar. Digo, acá me llevo un par de aldeanos. Lo toqueo y le empiezo a matar. Le pego. Muere un aldeano para team. Rompe el minero, o sea, que se va a quedar sin oro. Ahí el caballo se toquea. Voy a matar otro aldeano. Pierdo otro aldeano. Está metiendo telar ahora. Dos aldeanos menos. Dos aldeanos menos para team. Población 30-30 porque tiene más pesqueros. Le agarro otro aldeano. Tres aldeanos menos para team. Mamá y dos, señor team. ¿Qué está haciendo señor team? Pierde otro aldeano. Tres aldeanos menos para team. ¿Y cómo viene su eco? A ver. Su eco desesperado está subiendo un cuartel. Acá con los barquitos que tiene. Sacó cuatro barcos y me está rompiendo el muelle. Pero no me jodió porque yo tengo otro muelle atrás pescando. O sea, esto fue un error de él, ¿no? Él me tendría que haber explorado. Pero supongo que dijo, bueno, vio el landeo y dijo, no, ya está. El tipo se enfoca en eso. Va a landear. Y está su pesca, ¿no? Esto es un error de él. Y es un tipo que, como decimos acá, entre el paréntesis están los rankers. Es casi dos mil cuatrocientos, ¿no? Bueno, y tiene ese error de haber ganado el agua y olvidarse de matar la pesca del rival. Eso es un error muy grande. Mi comida, fíjate, mis recursos. Ya tengo para ir a castillos en un ratito. Los aldeanos que salen, está yendo acá la comida. Y tengo bastante cenobre y madera. Y lo importante es la presión que yo voy a meter ahora acá en tierra, ¿no? Estoy agregando arqueros. Le quiero matar acá un par de aldeanos. Él va a romper. No sé si el maderero la casa iba a escapar. Rompe el maderero. Le saco el oro y la madera con una torre. Le empezamos a cachiporrear a los aldeanos. Ya perdió tres, acordate. Ahí va a perder otro. ¿Cuatro? ¿Cuatro aldeanos? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Dame cinco? ¿Dame cinco? Cinco. Cinco aldeanos menos para el amigo Tim. Cinco aldeanos menos. Bueno. Uy, ahí como se afede la flecha. Cinco aldeanos menos para Tim. Lo sacamos del oro, lo sacamos de la madera. Un daño súper grande. Ya me estoy yendo a castillos. Tim todavía no tiene oro ni tiene comida para irse a castillos. Desesperado mete una torre en una madera. Se protege la única madera que le queda. Pero está sin oro y sin madera, ¿no? Y no tiene oro. O sea, si yo ahora decido jugar agua, por darte un ejemplo. Si decido jugar agua la voy a ganar. Porque no tiene oro. Tiene solamente cuatro barquitos. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho barcos de guerra tiene. Pero son de feudal. Yo ahora voy a llegar a castillos y voy a tener mejor. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser la que yo opto por hacer ahora. Que es un mix de arqueros y jinetes. Y Juan Pujarle, ¿no? Juan Pujarle el TC. Vamos a ver cómo se defiende. Treinta y ocho aldeanos para él. ¿Por qué? Porque él está sacando pesca ahora. Él está sacando pesca. O estaba sacando. Ahora no. Y está aprovechando bien el agua, ¿no? ¿Tiene cuántos pesqueros tiene? Vamos a hacer. A ver acá. ¿Por qué no me deja agarrar? Tiene cinco. Siete. Ocho. Ocho pesqueros tiene. Ocho pesqueros. Y nosotros. Ojo, ¿eh? Ojo que nosotros no estamos tan mal. Tengo cinco. Tres pesqueros menos. Y le maté cinco aldeanos. Y sigo explorando. A ver. ¿Qué es lo que estoy mirando yo? A ver. Estoy por llegar a castillo. Estoy metiendo flechín. Acá estoy juntando arqueros. Lo veo que él viene con arqueritos. Acá peleé. Y estoy pensando si veía que pelear o no, ¿eh? Yo pensé que le mataba a todos sin perder tanto. O sea, yo le quería matar los dos arqueros. Y que me queden los arqueritos vivos. Pensé que con esto le ganaba. Pero mirá. Saco mis arqueros. Le limpio un arquerito. Pierdo uno yo también. Y pierdo dos. Esto fue malo, ¿eh? Esto fue malo, ¿eh? Lo saqué. También le maté los arqueros. Pero perdí dos arqueritos. Y estoy metiendo crossbow. No sé, ¿eh? Creo que eso me apuré. Me apuré a sacarlo. No era necesario. Bueno, estoy en castillo. Estoy metiendo crossbow. Estoy metiendo jinete. El niño Tim está pasando recién ahora. Se viene Juan Puch. Está lleno en la cara. Aldianos. Bueno, aldianos siguen saliendo. Yo creo que los tengo que mandar a madera. Porque es lo que me falta. Mandé tres barquitos. Estos barquitos aproveché a que se venía el Puch. Acá en tierra. Y digo, bueno. Con tres barcos le voy a rematar la pesca, ¿no? Entonces ahora, que es donde tiene la fortaleza. Él ahora la tiene el agua, ¿no? Que tiene toda la pesca. Matamos dos pesqueros. Tres pesqueros. ¿Ese aldiano va a morir? No. Tres pesqueros menos. Subimos el taller de maquinaria. Se viene un taller. Estoy juntando un par de jinetes. El tipo está upiendo a castillos. Y está juntando este oro, piedra como loco y madera. Tiene toda la eco acá huarecida, ¿no? Le matamos tres pesqueros. Vuelve a la zona. A ver si le puedo encontrar otros pesqueros más. Ah, y acá me quedé en un cumple. Ahí podía haber buscado más pesqueros, ¿eh? Vuelve con los barcos. Voy a explorar con mi scout. Voy para adentro a explorar con mi scout. A ver dónde tiene la eco. Recuerden que él está en feudal y yo en castillos. Yo ya tengo jinetes. Tengo un ariete que ya lo podía haber mandado, la verdad, ¿eh? Podría haber mandado el ariete con los dos aldeanos romperos en TC. Y me dormía acá, ¿eh? Van los jinetes para adelante. ¡Oh, Biggest Titan! ¡Great Slime Ever! Con voz de Subi. ¿Cómo andás, amigo? Re tilteado. Mucho dolor. Estábamos prendiendo fuego, amigo. Estabas... Estabas... ¡Ah! Estabas perdido fuego. Sí, la verdad que Iglas no me gusta. Y lo planteé así. Bueno. Voy con un ariete adelante y me lo recaba a flechazos. Así que me pongo a reparar. Sigo... Exploro con mis jinetes y veo que puedo hacer daño por todos lados, ¿no? O sea, acá en el oro le hice daño y le generé tiempo inactivo. En la piedra, en la madera. Digo... Esto tiene que ser un push con jinete. Y le gano porque... Tiene todos los aldeanos desparramados. Tiene un solo establo. Tiene un montón de comida. Pero oro no está juntando. Está juntando con pocos. Tiene jinetes con más mejoras. El más uno y el más uno. Yo tengo jinetes pelados. Militares 15 a 13. Yo tengo menos. O sea, en este punto de la partida estamos igual en aldeanos. Y yo tengo un poco más de militar. El tema es que yo tengo buena la eco en tierra. Y él tiene todo estartalado la eco, ¿no? Ahí van los dos arietes del Juan Push. Este lo explicamos siempre. Cuando tenés dos arietes y militar. Ya podés ir abajo del TC y tirárselo. Es muy difícil que te lo mate porque vos lo reparás con aldeanos. Y peleás con ejército, ¿no? Yo tengo ballestero por si me saca piquero. Y tengo jinete para matar todo. Empieza la tirada de TC. Pam, 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 pam. Es el único TC que tiene. No tiene otro TC. Está juntando jinetes. No tiene gente juntando en oro. Está metiendo un monasterio para agregar monjes y que me conviertan. ¿Sí? Nosotros en base tenemos granjas. Tenemos mejora de hacha. Él también. Las otras mejoras nadie la hizo. Somos vikingos los dos. Así que tenemos carretilla. Está pescando bastante. Creo que me terminó de matar los barcos. Me los mató. Pero le dejé con cinco pesqueros. Y él también. Bien. Mirá los pesqueros estos. 25 minutos de partida se juntaron comida. Ahora ya no van a servir más. Bien. Le tiramos el TC. Está jugando sin TC Team. Y le tiramos el oro. Lo dejamos sin oro. Y sin oro y sin TC es muy difícil que pueda defenderte. Acá está peleando cinco jinetes contra tres. Con monje, con arquero. Le estamos tirando el cuartel. ¿Qué hace Team? Escapa con los aldeanos. No tiene TC. Y no tiene forma de defender. No tiene forma de defender el push. Se le viene la negrada, ¿no? Le tiramos con tres arietes el TC. Le tiramos con tres arietes una torre. Le tiramos el cuartel. Está peleando ahí con cuatro jinetes piojosos que le quedaron. Pero yo tengo más jinetes. Tengo monje. Tengo arquero. Acá estoy peleando mal. Acá no tengo que dejar que me rompan los arietes. Este ejército lo tengo que traer acá. Está paseando con todos los aldeanos. Tiene más. Tiene 44. Yo tengo 40. Pero está paseando por todo el mapa. Está paseando por todo el mapa. Lo sacamos del oro. No tiene oro. Tiene comida, pero no tiene cuartel. ¿Qué unidad te va a sacar para frenar? Nada. No puede sacar nada. Vamos por la torre. Vamos por el último bastión del amigo Team. Vamos con los arietes. Me landea acá, ojo. Me landea un montón de aldeanos. Voy abajo de la torre. Voy a tomar esa pelea. Estoy peleando con arqueros. Convirtiendo con monjes. Convierto dos jinetes con los monjes. Estoy peleando. ¿Me va a romper el ariete? Ay, me va a romper el arietito. Me rompe el ariete. Pero hay un montón de aldeanos que van a morir. Ahí van a morir un montón de aldeanos. No sé cuántos, pero uno, dos, tres, cuatro. Qué masacre, amigo. Qué masacre, amigo. 41 aldeanos a 31. Lo expulsamos de la base. Vos estabas de fiesta en tu isla. Pero él tiene un hijo en la base. Él tiene un hijo en la base. Mal, mal, amigo. Tiene un hijo en la base. Bueno. Acá, ¿no? Le creció un germen acá adentro. Le creció un germen. Le matamos un montón de aldeanos. Lo dejamos con 30 mils. Nosotros tenemos 42. Le rompimos el TC. Le rompimos el cuartel. Le rompimos el establo. Y acá ya está, ¿no? Le queda solo el monasterio este. Y se quedó sin base. Está bien. Tiene pesca. Landea acá en el medio para juntar oro. Entonces va a tener oro. Y va a tener comida porque tiene la pesca. Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que una vez que ya lo saqué de la tierra, no hay que seguir agregando jinetes. Nada. Ahora es hacer eco. Hacer eco. Entonces, como ya lo borré y yo sé que solamente tiene economía en la tierra. En agua, perdón. Yo esto me olvidé. Me olvidé de que puede ir a juntar oro acá. Yo dije, bueno, ya está. Solo va a tener comida. ¿Cómo va a ganar con comida? No puede. Bueno, hacemos eco. Y cuando tengo una linda eco, salgo en tierra, en imperial, con gallones, con barco dragón, lo que fuere. Le termino de matarlo del agua y se acabó la partida, ¿no? Entonces, hicimos eso. Empiezo a hacer eco. Un TC allá. Otro TC acá. Otro TC en la piedra, más seguro. Meto puestos avanzados para ver si me landea. Y le encuentro los aldeanos, ¿eh? Ojo. Que le veo el landeo. Y digo, bueno, está bien. En su isla ya no está porque lo borré. Está en la mía. Tengo que tener cuidado porque si él tiene comida, porque mirad la comida que tiene, 900. Claro, porque nunca le maté la pesca, ¿no? Le maté un poco, pero le quedó más. Me va a landear y me va a poder sacar unidades. Yo me había olvidado del oro, la verdad. Digo, ¿de dónde va a sacar oro? No sé, pero resulta que sí estaba juntando oro, ¿no? Estos tipos recuerden que son como orugas. Van a jugarte hasta el final. Tecina activo es safe para mí y 0,19 para él. ¿Cómo es tan poco para él? Claro, porque no tiene TC. Entonces no tiene Tecina activo porque no tiene TC. No tiene TC. Bueno. Está juntando oro de acá, ¿eh? Y tiene bastante pesca. El tema es que después la pesca empieza a ser ineficiente, ¿no? Ese es un problema. Bueno. Me viene con un mauge, me viene a convertir. Yo meto un castillo que me protege la madera, la piedra y el oro. Creo que es bueno. Dentro de todo, me parece que es bueno. Le cierra el paso y me protege piedra, oro y madera, ¿no? Yo sé que estoy mejor sin ver la partida desde afuera. Sin saber. Yo creo que estoy mejor porque le borré la base. Y yo tengo tres TC en mi base, haciendo eco, ¿no? Y en la base de él estoy metiendo otro TC. Pornográfica partida. ¿Qué haces, crack, genio? Titán, ídolo, monstruo, optimista. El amigo asesino del Drew Barlete medieval. ¿De qué plan está viniendo? Y con Alexander Brian. ¿Cómo andás, amigo? Gracias por el elogio. Acá andamos, amigo, analizando una partidita que jugamos ayer. Y después vamos a rankear. Vamos a probar el nuevo map pool, si tienen ganas. Bueno, Melandea con jinetes, monasterio. Son jinetes que creo que le metió el más dos. A ver. Le metió el más dos de ataque y el más uno de defensa. Pero bueno, son jinetes vitingos que no tienen la pureza, ¿no? Rápidamente, tico. ¿Qué digo yo? Ay, digo. Primero digo, ay, me quiero matar. Puse el castillo acá y hubiese estado bueno acá, ¿no? Pero bueno, en realidad con castillo acá no me protege nada. No hay oro, no hay nada. Me protege los TC, nada más. Yo creo que este era bueno, pero bueno, me cagó con el landeo, ¿no? Con un transporte. Entonces, rápido, transiciono a... Bueno, acá le mando un berserker. Lo veo que está juntando madera, le mando un berserker y me lo reapalea con aldeanos. Me lo reapalea con aldeanos. Y rápido meto monasterio, entonces. Meto monasterio, estoy juntando piedra. Voy a poder meter otro castillo acá adelante para frenarle el push. Me está matando bastante aldeanos, pero recuerden que yo estoy a tres TC produciendo. Cuatro. Cuatro TC produciendo aldeanos. Y él no está produciendo nada. Está en treinta y dos. ¿Hace cuánto? Hace diez minutos desde que le tiramos el TC acá en el push, ¿no? Meto doble monasterio para convertirle los jinetes. Siempre cuando el otro te juega o lean, duele mucho que le saquen los jinetes. Y él no es que está jugando o lean, no le quedó otra porque se quedó sin TC. Entonces yo sé que cada jinetito que le convierta le va a doler. Me está metiendo un taller para pusharme. Le vamos a convertir un jinete ahí. Convertido jinetes, salvamos el monje. No tienen pureza los jinetes de él. Y tienen solamente el más uno, así que le va a doler un montón. Ya perdió uno, o sea, perdió dos. Perdió este y perdió el otro que se lo matamos con flecha. Rompemos las granjas, subo el castillo acá. Landeo, ah, mira, acá abajo, ojo, atento. Le landee los jinetes que tenía acá, se los landeo acá abajo. Y le voy a rematar los últimos aldeanos de madera que tiene. No sé si se dio cuenta de eso. Está subiendo el castillo acá. Le estoy convirtiendo los jinetitos. Le voy a limpiar los monjes. Estos jinetes acá le hacen un festín. Le van a matar todos los aldeanos. Y con este castillo yo qué pienso hacer. Poner dots y volver al agua, ¿eh? Que es el único lugar donde el tipo está en el agua. No está en otro lado. En la tierra de él lo sacamos. Fijate que no quedó nada. Y en mi tierra también, ¿no? Le limpiamos todos los aldeanos acá. Sube el castillo. No sé si no se dio cuenta de esto. Me parece que no se dio cuenta. Sube el castillo. Le terminamos de convertir los pocos jinetes que tiene. O de matárselo. Vamos a romper el ariete. Tira el jejetín. Y se rinde, amigo. Leyenda. Leyenda. Suburbana, ¿no? ¿Cómo es? Leyenda china, ¿no? Tiene una leyenda china. La verdad que tan... Pobrecito el tipo este debe tener un karma contra mí. Porque cuando recién volví al age, que era 1800 y jugaba a TG con un amigo que era 1600. Nos tocó un mapa. Islas de equipo contra él y Shibaton, ¿no? Shibaton un 2K200 y Tim, bueno, 2K4, 2K3. Y le ganamos. Yo 1800 y mi amigo 1600. O sea, debe haber Viri y debe soñar cuando le toca isla contra Viri. Raro que no se haya acordado que ya se lo había hecho antes, ¿no? Tremenda partida. Pide YouTube. La vamos a subir a YouTube, obviamente. Por eso la casteamos. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. Yo me voy a ir. Que tengo que merendar. Prendía. Prendía para mostrar su partida nada más. Bueno, qué paliza. Mentira. Vamos a jugar rank. Vamos a probar el pull map. Mirá qué lindo está el capture de J. Yo siento que algo le cambiaron. No sé ustedes si notan algo. Tiempo Castillo a feudal a los 12. A Castillo al 18. Me sacó dos minutos. Y economía. Lo matamos en economía. Bueno, no juntó más comida porque tuvo la pesca, ¿no? Pero nosotros juntamos más madera, más oro, más piedra. Terrible, ¿eh? Interesante estrategia para el que no le gusta y le quiere jugar anti-meta. Ahí lo tiene, ¿eh? Ahí lo tiene. Salimos del capture. Salimos del capture. ¡Gracias!